Uno de los conductores más polémicos y queridos del medio del espectáculo es Daniel Bisorno, quien recientemente se colocó en el foco de atención de infinidad de cibernautas luego de que se burlara de Pepillo Origel por lo ocurrido en la balacera. Y ahora, su nueva víctima es Pedro Sola, quien recibió las ocurrencias del conductor en el marco del 9M. En el marco del Paro Nacional de Mujeres por el 9M, el programa de televisión azteca Ventaneando se unió a la iniciativa, por lo que solo hubo hombres al comienzo de la emisión, Daniel Bisorno y Pedro Sola, y estuvo lleno de humor sobre la ausencia de las compañeras e incluso Sola confesó que estaba usando una faja. Debido a lo anterior, Daniel Bisorno aprovechó el momento para burlarse de su compañero, y aseguró que se veía como Linet Puente, sobre todo porque estaba sometiéndose a una dieta, lo que generó molestia entre los usuarios por la burla en un día tan importante. Asimismo, Daniel Bisorno aseguró que él lucía como Patrick Chapoy, lo que siguió dando mucho de qué hablar entre los usuarios de Internet. Al respecto, declaró lo siguiente. Por otro lado, los seguidores del programa aplaudieron que se hayan sumado a la iniciativa de detener el labor de las mujeres este 9 de marzo. Hay que recordar que Daniel Bisorno ya había estado en el ojo de la polémica luego de que durante una emisión comenzara a burlarse de que Pepillo Origel se pusiera a llorar luego de ser testigo de una balacera en la Ciudad de México mientras paseaba a sus mascotas. En esa ocasión Patrick Chapoy regañó al conductor por su actitud, ya que aseguró que si él hubiese estado en ese sitio posiblemente no habría reaccionado de manera muy diferente a todo lo visto.